Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, los próximos 10 minutos los vamos a aprovechar pues para ver en imágenes de lo que ha dado de sí esta semana desde el punto de vista informativo. Precisamente esta semana conocíamos que el Salud está instalando en el Hospital de Alcañiz un nuevo servicio de radiología usado de segunda mano, lo que ha provocado el malestar tanto de los profesionales como también de la sociedad bajo aragonesa. Vamos a verlo. Mal porque creo que los del pueblo siempre estamos en segundo lugar, simplemente eso. Y comprar un eso de segunda mano me parece a mí que la salud es lo primordial, así que yo no sé, no sé, pero no me gusta ni gota, así que... Tienen que haber la compra nueva, simplemente nueva. Lo que pasa es que la política hoy en día para estas cosas no hay dinero. Bueno, pues es que pienso que con el dinero que se gastan por ahí en otras cosas no tendría que haber comprado nuevo. Esto es lo que opina la calle y estos son también algunos de los comentarios que nos han dejado en redes sociales nuestros usuarios. Y para este fin de semana ya tenemos plan la fiesta Octoberfest organizada en Alcañiz por el Pub Monkey y también por el Bar Restaurante Venecia. Nuestra compañera Yolanda Tello seguro que no se la pierde. Paz Monkey Room y Bar Venecia se unen para hacerte pasar un sábado diferente. A partir de las 12 del mediodía, jarra de cerveza y Frankfurt por 5 euros. Octoberfest llega Alcañiz. Este sábado no te lo pierdas. Y para poder disfrutar de nuestro plan este fin de semana solamente nos hace falta una cosa y es buen tiempo. Javier de Luna nos da más datos sobre la previsión del tiempo para estos dos días. Hoy nos encontramos en el puente de piedra de la capital del Matarraña de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ambiente soleado el que disfrutamos ahora mismo como pueden comprobar en la capital del Matarraña y ambiente soleado el que vamos a tener durante todo el fin de semana. Finalizamos un mes de octubre que debería de haber sido el más lluvioso en muchas de las localidades sobre todo de la parte más oriental del Bajo Aragón Histórico, Maestralgo Matarraña, pero no lo ha sido. Ha vuelto a ser un mes seco. Este fin de semana vamos a tener, como digo, anticiclón. El anticiclón europeo va a afectarnos de lleno, así que se van a producir como mucho, mucho nieblas y brumas matinales, bancos de niebla que en cualquier caso levantarían conforme pasaran las horas. Por lo demás, no se van a producir precipitaciones, no se van a producir, como digo, tampoco va a haber temporal de viento, no va a haber cierzo, no va a haber nubosidad. Tan solo esa nubosidad baja en los valles, sobre todo junto al río Ebro, así que por lo demás a disfrutar de un fin de semana en el que las temperaturas además serán las habituales para la época del año o incluso ligeramente más altas. Nos despedimos con un refrán que hace referencia al ambiente algo frío que ya deberíamos de tener y que todavía no tenemos, que dice que para todos los santos la nieve en los altos. Que pasen un buen fin de semana. Y continuamos en Informativos Bajo Aragón, lo hacemos con el repaso de la información, lo hacemos en titulares. El Gobierno Autonómico publica las ayudas de la riada de 2015. Alcañiz recibirá 240.000 euros, Chiprana 14.000 y 7.500 Bordón. Tendrán de plazo hasta septiembre del año que viene para ejecutar las obras. Están viendo en imágenes la impresionante riada a su paso por la capital baja aragonesa del año pasado. La minería se hará la calle de nuevo para que se defina de una vez por todas qué va a pasar con la térmica de Andorra. Ayer una veintena de mineros se manifestaron en Zaragoza para reclamar un futuro para las cuencas mineras. Dicen que defenderán con uñas y dientes el sector y también reclamarán a Endesa el futuro de la infraestructura. Están viendo en imágenes esta semana cuando representantes de las Cortes visitaron la cuenca minera turolense. El Matarraña solicita al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de Aragón la ejecución de cuatro balsas laterales de regulación todavía pendientes de la cuenca y que garantizarían las reservas hídricas suficientes para el desarrollo de la agricultura en varios municipios de la comarca. Y esta semana el Ayuntamiento de Caspia ha congelado en pleno los impuestos y las tasas públicas. Se aprobó el miércoles en el pleno celebrado en el Ayuntamiento. Y el Bajo Aragón también se ha unido esta semana a la huelga de estudiantes convocada en todo el país. En el IES Bajo Aragón de Alcañiz fue secundada por un 78% de los alumnos que se concentraron además en la Plaza de España para quejarse de la LOMCE y de las reválidas. Ayer Mariano Rajoy anunciaba que las elimina. Y lo contábamos en titulares. La comarca del Matarraña está pidiendo a gritos que se ejecuten cuatro balsas laterales por valor de 40 millones de euros que consideran que son fundamentales para su funcionamiento hoy en día. Se trata de las balsas de Bay Figuera en Torre del Comte, Val de Beltrán, Emazaleón y dos más en los ríos Tastavins y Algas. La ejecución se aprobó tras el dictamen de la Fresneda de 2015 que se consensuó entre todas las partes de la cuenca del Matarraña. Bueno, sobre todo lo que sería es poder asentar los ricos tradicionales que tenemos en este momento, poder tener un agua de calidad para uso de boca que ahora en algunos momentos en el verano lo tenemos complicado y poder dar una dotación de 2.500 o 3.000 metros cúbicos por hectárea a secano, sobre todo a apoyo a leñoso. En estos momentos con las sequías que estamos aquí en el Matarraña que son prolongadas y que es crítica, ayudaría mucho a asentar población y a hacer rentables las explotaciones familiares. A pesar de que esta cuenca tiene pendiente la solución de algunas problemáticas, el modelo de gestión es actualmente paradigma en recursos hídricos con las balsas de Valcomuna y La Trapa, prescindiendo de grandes embalses como el de Torre del Comte, La Fresneda, que hubiera supuesto anegar cientos de hectáreas y también habría supuesto el fin de la conservación de uno de los ecosistemas fluviales más puros del Mediterráneo. Y en cuanto a la agenda deportiva de este fin de semana, tenemos la mirada puesta en el Motorland Classic Festival que se celebra este fin de semana en el circuito alcañizano. Más allá de esto, tenemos también muchísimos eventos. Javier Vilchez nos da más datos. Bueno, pues hoy nos hemos venido de nuevo a las instalaciones del complejo del motor de Alcañiz, ya que aquí en Motorland Aragón, este fin de semana, se va a celebrar el Motorland Classic Festival. Un acontecimiento en el que vamos a poder disfrutar de diferentes pruebas alrededor del mundo del motor. Por ejemplo, entre ellas podemos destacar el European Classic Series de motociclismo. También contaremos con el quinto rally de regularidad y también vamos a poder disfrutar del trial, con el campeonato de Aragón, que aquí va a celebrar la última prueba puntual de esta temporada 2016. Además, en ese trial también participarán las motocicletas de trial clásicas. Otras actividades que también se van a celebrar durante este fin de semana va a ser la actividad relacionada con la fórmula vintage en el circuito de velocidad. También las bicicletas clásicas están aquí presentes en esta cita anual. Y también, como el año pasado, podemos disfrutar de los sidecars. Pero no solamente vamos a poder disfrutar este fin de semana de toda la actividad que se va a realizar aquí en Motorland Aragón. También los amantes de la carrera de montaña tienen una cita con el tercer maestral del Geoparque. Y a aquellos que les gusten las bicicletas de montaña, nada más fácil que acercarse a la Ginebrosa y disfrutar también ahí de la circoturista de BTT de esta localidad del Bajo Aragón. Y si les parece poco y quieren también conocer un nuevo deporte, les vamos a invitar a acercarse el domingo por la mañana hasta el Campo de los Rosales en Caspe. Porque en ese campo va a tener lugar un partido de fútbol americano. Sí, sí, como escuchan, de fútbol americano hasta aquí, hasta Caspe, se van a desplazar el equipo de fútbol americano de Zaragoza. La hora del comienzo del partido, las doce y media. Por supuesto, tendremos fútbol, fútbol sala, baloncesto y balomano. Ah, y les recuerdo, tenemos una nueva cita del Mundial de Voto GP, en este caso con el Gran Premio de Habana Sea. Bueno, pues esto es todo para el fin de semana. Tan solo desearles que disfruten del deporte. Buen fin de semana deportivo. Y a lo largo de este tiempo de información hemos ido contando diferentes planes de los que vamos a poder disfrutar este fin de semana, pero seguro que nos queda alguno más. Eva Bielsa nos cuenta la agenda cultural. Y todavía sin planes. Alcañiz arranca esta tarde la Feria Autoclásic. Mañana arrancará la Feria de Militaria y Recreación. Además, Manos Unidas organiza el domingo un rastrillo benéfico. En Alcoriza, durante todo el fin de semana, teatro. Sombras chinescas hoy y mañana mi mujer es el fontanero. Y en Andorra, organiza una charla sobre la ermita del Pilar. Y danza siguiendo el ciclo de otoño. Además, también en el Espacio Esténico, mañana la actuación de Carmen París. Y en Caspe comienza Espo Caspe, que durará todo el fin de semana. Además, también el domingo podrán disfrutar de un partido de fútbol americano. En Albarate comienza desde el sábado hasta el domingo el primer certamen de Jota Aragonesa. Y en el Matarraña comienzan las quintas jornadas gastronómicas, esta vez dedicadas al Cordero. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio durante todo el fin de semana. Disfrútenlos y, sobre todo, sean felices. Este sábado durante todo el día en Pub Monkey Room y Bar Venecia, jarra de cerveza más Frankfurt por 5 euros. Gracias, Yolanda Tello. Una semana más por tu recomendación. También les doy las gracias a ustedes por acompañarnos siempre fieles en Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, volvemos la semana que viene con más información, más actualidad. Pero como siempre, pueden seguir día a día las noticias en lacomarca.net, lacomarca.tv y, como siempre, en la aplicación que hemos lanzado desde el Grupo de Comunicación La Comarca. Que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes.